1 más 1 es igual a 8 Si, en serio Bienvenidos a todos Con el titisimo Franklillas Que el día de hoy estará recuperando Autos abandonados por todo el mapa De GTA V ¿Verdad que si Franklin? No, como que no Franklin Amigos Ay, ay, ay He convencido a Franklin y en este momento Vamos hacia las afueras de la ciudad Porque supuestamente ahí es Donde se encuentran estos vehículos Vamos a ver si los encontramos Vamos a ver si corremos con suerte el día de hoy Y no, se está apagando esto Se está apagando, auxilio Allá al fondo está el lugar Al cual vamos a conseguir El vehículo número 1 Que la verdad es que no sé cuál vaya a ser Así que estoy demasiado emocionado Por descubrir cuál es y espero que Que sea fácil conseguirlo, ¿no? Porque me habló un cliente y me dijo, hey guapo Digo, digo, este, me dijo, hey Franklin, ¿puedes venir a recuperar el auto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, crack? Ya llegué Abonados Perfecto, hemos llegado Vean esto, ¿no? Nos llamamos Bux Star Perfecto Quien quiera, contráteme, por favor Vean este servicio increíble El señor ya me va a decir Dónde se encuentra el auto Bueno, te sigo, hermano Bueno, sígueme No sé muy bien qué vaya a pasar Pero yo voy a seguir por aquí En lo que el señor viene Sí, ahí viene, vean esto Él viene a su paso, ¿no? Y vean el montón de autos abandonados Que hay por aquí Debe estar cerca Debe estar cerca el nuestro Tampoco Bueno, tendré que pasar Del lado de este avión Para ver si de pura cazulea Por ahí se encuentra el vehículo Vamos a pasar por aquí Eh, no Negativo Negativo Probablemente por acá Vamos a ir A ver, a ver ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quedó el señor? ¡Señor! A ver, vamos a seguir buscando Por aquí No, no hay nada Qué extraño, ¿no? Ah, espera Ah, ahí viene el señor Ahí viene Señor, ya lo encontré Perfecto Y bueno, vamos a sacarlo de aquí Vean nada más esto Wow Esto es increíble Está muy Pero, pero muy dañado ¿No? Diría yo Vaya ¿Cómo llegó este auto A este punto? Comenten ahora mismo el nombre ¡Ay, no puede ser! No tiene defensa Ahora El trabajo del guapo Franklin Es sacarlo justamente de aquí Y obviamente necesitamos nuestra grúa Creo que la mejor manera de sacarlo Es justamente por acá atrás Diría yo Vamos a ver Por favor Dime que sí ¡Ah, ahí está! No tenemos ¡Wow! Lo dañado que está ¡No manches! Dale like Si a ti te gustaría la vida real Tener un auto de esos La verdad es que Yo sí Yo sí A mí sí me gustaría tener uno Realmente me gustaría tener uno Sería algo demasiado pesho Diría yo Y bueno, en este momento Vamos a llevar a repararlo Para ver cómo queda, ¿no? Porque Digo, este Pobrecito, ¿no? Pobrecito Auto Alguien dijo Reparar auto Claro que Claro que sí Se prenderá Vamos a ver Escuchen Uy Ando un poco mal, ¿eh? Creo que le hace falta agua al motor No, no es cierto Es broma Los motores no llevan agua No manches Mi carro ya no prende Nos abre la puerta Y vamos a darle Tres, dos, uno Lo sacamos de aquí Wow Wow Wow, wow, wow Diría yo Increíble Increíble Vean nada más Esto, amigos Estoy muy feliz Estoy muy feliz Y por cierto Sandra está preguntando Oye Edgar, ¿lo vas a dejar aquí? No Lo van a llevar a mi casa Yo sigo con mi trabajo Y ahorita vamos a ver Absolutamente todos En mi casa Vamos llegando Al siguiente lugar Vamos a ver Si por aquí Era supuestamente Sí, ¿eh? No No, 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 no 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 puede ser No ¿Qué le pasó? No Ah, era esto Bueno No manches Vean el motor Bueno ¿Cómo? Quisiera saber ¿Cómo llegó a este punto Esta camioneta? Bueno Vamos a agarrarla En este momento Recuerden comentar el nombre Justamente debajo De este video Y bueno Vamos a llevarla A que la reparen Pa, pa, pa Pa, 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 pa ¿Alguien pidió una grúa Super Pro? ¿Alguien pidió El servicio de grúa Más pro De la historia? ¿Sí o no? Ahí está Lo hemos sacado Wow Tremendo el daño En verdad Creo que sí se voltearon Vean esto La parte de arriba Está totalmente aplastada Y según mi experiencia Como asegurador De autos profesional La camioneta sufrió Un pequeño choque Y ahora es momento De arreglar esto Vamos a ver Si de pura casualidad Prende Vamos a ver Dime que sí Oh, sí Prendió Vamos a entrar Claro que sí A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Qué tal quedó? Vamos a ver Vamos a ver Vean nada más La camioneta La trocona Diría mi abuelo Está bastante épica ¿No? Vean esto Esa sabonita Que todo el mundo Se suscriba Ahora mismo Porque Qué calidad De vehículos Realmente Esto no puede parar Tenemos que ir por más Recuerden Van a llevar mi camioneta A mi casa No pasa nada Tenemos que seguir Con nuestro trabajo Una sodita Claro que sí Algo fresco Gluc, gluc, gluc Estamos listos Gente Porque me han avisado Que la siguiente ubicación Del siguiente vehículo Está en este lugar Un poco abandonado Que es una ciudad como Donde viven algunas personas Que probablemente Nos podríamos meter en peligro Pero bueno Vamos a entrar Vamos a entrar aquí A la villa Vamos a entrar a la villa Vamos a ver Qué hay Wow Qué extraño Qué extraño Pero aquí supuestamente Hay un vehículo Vamos a ver Qué tan cierto es esto Pues no me he encontrado Nada la verdad O sea Hay un montón de cosas Pero realmente No me he encontrado nada Ahorita en este momento Voy a bajar aquí Como a este callejón Bueno A este pequeño arroyo Vean esto Trae un montón de basura Vamos a seguir caminando A ver si de pura casualidad Vemos algo Pues una bolsa Un cono Me lo voy a llevar Me hace falta uno Ven esto Unas llantas También me las voy a llevar Para mi grúa Uy ya me hacía falta Un asiento También me lo voy a llevar Aquí tenemos un auto abandonado Tenemos una bicicleta Ah Aquí está Wow Pero ni siquiera se ve O sea Está demasiado pequeño Pero Pero cómo llegó esto aquí Ahora el trabajo Va a ser sacarlo de ahí ¿Cómo lo voy a sacar? Espero que No se vaya a venir Alguien contra mí Yo Yo nada más Vengo a hacer mi trabajo Gente Permisito Ahí estamos Perfecto Nadie me hizo nada Y eso es demasiado bueno Bajamos gancho Bajamos 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 Ajajaja Ayayay Ahí está Sube Vámonos Perfecto Es que la verdad No estaba tan pesado Tampoco Voy a pasar por aquí Al lado de su combi Señora No señora Tranquila Tranquila Qué rayos, qué me pasa Soy el mejor conductor del mundo Pepe, ya llegué Vean esto, ya me estaba esperando el gran Pepillo, listo, vamos a ver si Prende, sí, sí prende Pepinillo, ya llegué, doblame la puerta Estamos listos, vamos a Reparar vehículo, 3, 2, 1 Salimos del taller, el auto Se ha reparado y vámonos Vean nada más Esto, wow Está increíble No manches, no manches Ese lo tiene mi abuela Tranquilos chicos, tranquilos, vean nada más Es la bestia rodante del GTA V Dicen que este auto nunca ha visto Unas luces traseras ¿Saben ese chiste o nada más? Yo que estoy tan viejito Vámonos por ahí La dejamos, recuerden que me lo van a llevar a mi casa Y ahora sí seguimos con nuestro trabajo Porque esto aún no termina Pues resulta que el próximo vehículo está Muy cerca, en un lugar donde tienen Material, algo así Y me comentaron Entonces yo recuerdo que por aquí había un lugar Algo relacionado Oh rayos, no vi la banqueta Lo siento, lo siento Juan Temo, lo siento Simplemente voy a dar vuelta No pasa nada Vean nada más esto O sea, supuestamente aquí está Y tienen una rampa gigante Que me está dando ganas de saltarla Vamos a ver ¿Por dónde podría estar? Oh, ya lo vi Ya lo vi Oh no Oh no Tiene esta máquina Justamente encima de él ¿Cómo lo vamos a sacar? Uf ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo? Oh no lo puedo ver Me duele el corazón Hay un montón de autos abandonados aquí Esto es como Creo que es como un lugar de autopartes ¿No? La verdad es que Yo creo que trajeron ese auto Para vender partes O algo así Entonces en este momento Vamos a sacarlo Y vamos a hacer La acrobacia más épica Que es saltar por esa rampa Ahí está Oh, oh What? ¿Qué? ¿Qué dije? Un poquito de reversa La tenemos Lo hemos sacado Y bueno Vamos a probar esta rampa A ver ¿Qué tal los va chicos? Hacerme suerte Eh, qué onda Eh, eh What? Tranquilos Ven la acrobacia ¿No? Va a salir muy bien Tres Dos Uno Vámonos No, el carro Rayos Creo que nunca debía haber hecho esto Oh Pedrito He llegado Pedrito Vean esto Uh, uh, uh Lo ponemos justamente por aquí Y vamos a arreglarlo Claro que si me interesa repararlo ¡Listo! Y salimos de una vez Con auto nuevo Miren nada más Esta locura Uh Esto aún no termina chicos Esto aún no termina Tenemos que ir Por algo aún Mucho más épico Y de hecho Ahorita ya van a venir Por esos dos autos Estamos en otra parte De la ciudad Completamente Muy lejos De donde estábamos Y supuestamente En este lugar Donde venden Eh, eh Partes de reparaciones Supuestamente El vehículo Debería estar por aquí Vamos a ver Que tan cierto es Me estacionan en esta parte Y voy a hacer unas preguntas ¿No? Eh, 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 eh ¿Cuál está? Buenas tardes Este Disculpen ¿Nas han visto? Eh, señor ¿Ha visto algún vehículo Extravagante por aquí? Disculpe Eh, disculpe ¿Ha visto? Señor ¿Se oye? ¡Oh, señor! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Dónde están las escaleras? ¡Oh, ahí está el auto! ¡Ya lo vi! ¡Perfecto! ¿Fue usted, verdad? ¡Tómala! ¡Pato al agua! ¡Oh, no, Franklin! ¡Oh, wow! ¡Vean el daño! Si ustedes quieren encontrar estos vehículos recuerden suscribirse al canal para que tengan las ubicaciones exactas ¡Wow! Este auto, este auto me encanta, ¿eh? Este auto se me hace muy, muy bonito. Recuerden comentar el nombre ¿Pero qué le pasó? ¡Ay, perdió todas las puertas! Tenemos que repararlo para verla totalmente renovado y vamos a ver qué tal queda. Nos enganchamos al vehículo ¡Claro que sí! ¡Lo sacamos de aquí! Ahora sí, con cuidado, ¿eh, chicos? No vayamos a caer al agua. ¡Ahí salgo! ¡Ahí salgo! ¡Uh! 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 Vamos ahora sí a repararlo Vamos llegando aquí con mi amigo El Pelos, le dice, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Pelos, ya llegué! ¡Te he traído un auto! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Ay, qué bueno que el auto funciona! ¡Lo metemos por aquí! ¡Y vamos a ver! ¡Vamos a ver qué tal queda! Recuerden comentar el nombre ahora mismo. ¡Uf! Lo reparamos, salimos del lugar y ¡Wow! ¡Uh! 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 ¡Está como nuevo! ¡Wow! ¡Qué bonito auto! ¡Es eléctrico! ¡Uy! 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 Por dentro está hermoso! ¡Vamos ahora a que vean algo sumamente épico! ¡Uh! ¡Llegamos! ¡Y vean nada más! ¡Están listos para esto! ¡Denle like ahora mismo! ¡Y todo el mundo suscrito! ¡3, 2, ¡1, ¡pum! ¡Wow! ¡Mi nuevo garage con autos encontrados! ¡Más de 45.000 likes a este video! ¡Bueno, 20.000! ¡Y hacemos una segunda parte hoy mismo! ¡Nada cierto! ¡Lo hacemos pronto! ¡Así que nada! ¡Denle like al video ahora mismo! ¡Todos suscritos al canal para traer más videos así! ¡Hasta la próxima!